Música Estas una trucha con chapiñón y queso Música ¡Gracias! 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 Ay, estos caballos nos llevan Ay, nos estrellaron Mira la niña lo bonita con poncho Y le metió freno ya Ay, ¿qué es eso? Mirar qué puestito de fruta es más bacano Así se dan ganas Esa es la invitación del típico Jim de aquí del Quindío Que ya lo voy a llamar para que me ayude Este es el café hoy listo Sangre Esta es la boya ¿Por qué la hacemos así? Porque el vuelco de la pito Hoy es una muestra para que ustedes se den cuenta De cómo hacerlo Miren qué Miren Mira estos son puros farolitos en botellas Están bonitos Aquí están las típicas canchas de tejo Donde está lleno de turistas Porque les encanta venir a jugar Casi que le dan un tejazo a mi mamá en la cabeza Aquí tienen las instrucciones en inglés y todo Miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!